...puedo cambiar con respecto a actualizar los datos. Lo que podemos decir es que el gobierno de Estado está prácticamente sumiendo los mismos costos. No hay un incremento potencial en el tema de revalidación y no solamente el impacto de la inflación para no perder el valor del ingreso de los créditos. Así es, en lo general, salvo algunas situaciones específicas que hay que revisar. Estamos revisando los efectos para efectos de tomar las decisiones específicas. ¿En términos reales eso sería? En términos reales sería cero. En términos de la inflación sería el impacto de la inflación. ¿Habrá molestos? Bueno, siempre, tener que pagar algo de parte de los ciudadanos en situaciones tan complejas como los que hoy vive en el país. Creo que, por supuesto, se genera incompatibilidad y batalla por parte de las partidas para cumplir cualquier ingreso que se tenga que dar por parte de los ciudadanos de Cielo. En realidad, Cielo es una institución, ahora siempre es fuéramente recaudatoria y un ente de corrupción. Se habla que en estos momentos las personas con otras placas tienen que pagar un coyote para que les den sus placas y el costo de 300 o 500 pesos. ¿Qué nos supone que cuando pagas sus placas ya se va a hacer un trámite como mal? En efecto, yo creo que si hay esa situación que nos está interviniendo entre coyotes como ustedes denominan intermediarios, ese tipo de trámites no va a jugar. Creo que hay que hacer la denuncia correspondiente donde se puede revisar el aspecto, el tema que nos están planteando para evitar desde eso. Creo que los medios digitales van a hacer los trámites son idóneos para defender los menos posibles pretendientes que ayuda que se pueda dar en cualquier trámite. Gracias. Gracias. Gracias.